¿Cómo te llamaste el club de fútbol de Barcelona? Posteriormente asistí a la inauguración del Camp Nou con Miro Sanz, de presidente, que era un tío lejano, pero suficientemente de la familia como para que me sintiera involucrado también en el club. Y siempre ha sido así, desde siempre, con periodos en los que me olvidaba del Barça. Por ejemplo, cuando estaba en París, pues no me importaba nada el Barça, pero tenía una radio y oí el 05 de Cruyff y Sotil en Madrid. O sea que, de hecho, pues también lo seguía, pero un poco más de lejos. Periodos de entusiasmo, periodos más bajos, pero siempre un sentido de pertenencia al club. Porque yo creo que la palabra pertenencia es muy interesante para todo el mundo. De alguna forma, creo que sentimos la necesidad de pertenecer a algo. Y yo me he buscado siempre la idea de pertenecer a la literatura, en definitiva, que ha sido mi salvación encontrar algo que realmente me interesara y me llenara. Y al mismo tiempo, la pertenencia al Barça, en un grado inferior, también ha existido. Y bueno, pues hasta ahí ha llegado todo. En muchas épocas, lo había comentado con otros amigos, un día perfecto, el clásico día perfecto, se ahogaba por las noches y perdía el equipo. Y entonces tú te planteabas cómo es posible que tú, habiendo tenido un día tan bueno y pudiendo estar contentísimo, ahora estás deprimido de repente por el resultado del equipo. Con el tiempo lo he ido arreglando, actualmente pienso entre que el Barça no juega muy bien ni nada, y es aburridísimo verlo por televisión a veces, pienso no te amargues más porque el día ha sido fantástico, es tu vida personal y lo otro pues tiene una relación un poco estúpida con todas las cosas. Se ha especulado mucho sobre esto últimamente, sobre todo en los últimos años, y claro, ha habido muchas respuestas distintas y todas yo creo que son válidas. Uno, que se juega con los pies, cosa que no había pensado, pero tiene su gracia porque con la mano es más fácil, el pie tiene una dimensión distinta. Yo creo que también ha enlazado el éxito mundial con el circo romano, en definitiva, los gladiadores son sustituidos y no hay que perder la vida en el fútbol, pero por equipos que representan a una comunidad, a un país, etc. Y por lo tanto es una tradición que viene seguro como todo de lejos, el espectáculo en sí. Y se ha encontrado en el fútbol el espectáculo que podía ser más universal, por el éxito que venía ya de Europa y de Latinoamérica, y creo que eso ha hecho que, después que se ha sabido convertir en un negocio mundial, que es el que está pues haciendo temblar un poco la gracia absoluta de este deporte, que era la espontaneidad, la sinceridad, lo he hecho realmente con pasión, se ha estropeado como tantas cosas. Yo que soy escritor en el mundo de los libros, hace 50 años nadie ganaba dinero escribiendo, por lo tanto en mi familia se habían opuesto a que escribieran. Y yo decía en un truco para convencer a mi padre, decía, bueno, pero es que yo quiero ser como Hemingway. Y me dijo mi padre, pero es que ser Hemingway no se estudia en la universidad. Y ahí tenía mucha razón. Pero bueno, luego le demostré que se podía tirar adelante con esto. Pero bueno, de una sociedad en la que el escritor era el último mono de la misma, porque no se le consideraba para nada, y por eso me gustó llegar a Francia y ver que de alguna forma había un respeto totalmente diferentísimo de mi país. Por lo tanto, todas las cosas se han industrializado de una forma tan grande que actualmente se hacen con menos pasión y más industrialmente, fríamente. Ha pasado hasta con las series de televisión, que de las primeras que eran interesantes, muchas de ellas ahora se trabajan los guiones de una forma muy mecánica. Y en el fútbol también ahora tiene este problema, que al final se jugará en la Arabia Saudita seguramente, y lejos de Inglaterra, que lo creo. Tiene también la imprevisibilidad, que es verdad que es imprevisible los partidos. Últimamente, más que nunca, se está seguro de si se ganará o perderá un partido al día. Esta pregunta que hacen, ¿usted qué cree el resultado del domingo? La hacen a diversos periodistas, a diversos personajes de diversas ciudades, y todos protestan porque no tienen ni idea. Incluso si el equipo va muy bien, saben que precisamente porque va muy bien puede perder por 4 a 0 el siguiente. Esta inseguridad también corresponde a nuestros tiempos. Pero son muchos motivos. Sí es cierto que no ha dado novelas, no ha dado libros, la literatura no ha dado una pieza sobre este tema. Así como en tenis, hay a Foster Wallace, por ejemplo, narrando el partido de Nadal con, no sé quién era el otro, pero sí han dado piezas artísticas interesantes, el fútbol no la ha dado. ¿El por qué? Pues porque no hay argumento, quizá. Es diferente en cada partido, no lo sé. Puedo salvar, pero claro, no habla de fútbol en realidad, el miedo del portero ante el penalti de Peter Janke. Pero claro, es el título que es muy bueno, pero en realidad habla de otros miedos. Pero en definitiva es un título que ha quedado y que es muy lateral. Es el miedo a la locura y a la muerte, en definitiva, de lo que habla. Y también el tema del penalti, que siempre ha sido algo que siempre me atrajo desde que Luis Suárez, no el uruguayo, sino el jugador gallego del Barça, que jugó en el Inter de Milán, uno de los mejores jugadores que había existido. Contó cómo había tirado un penalti. La primera vez que me quedé fascinado, dijo, la iba a tirar a la derecha. Pero al ver que él pensaba que yo se lo hacía creer para tirarse a la izquierda, se lo tiré a la derecha y salió bien. Y esta trama me interesó muchísimo. Parecía muy fácil antes. Cuando íbamos al fútbol al principio, yo decía, bueno, esto es el gol y ya estás, facilísimo. Pero se ha complicado mucho. En realidad el miedo al penalti lo tienen ahora los delanteros. Porque además, como la televisión capta las caras, los rostros de ellos, muchas veces adivinas que va a tirar mal por los nervios que detectas. Mientras que los porteros, con esto de que pueden saltar un poco y hacer toda esta panoplia que hacen ahora, de alguna forma están más entretenidos. El verdadero miedo lo tiene el delantero ahora. De tiempos pasados, aunque no lo vi jugar, solamente en documentales, en fragmentos, Garrincha. Me gustaba mucho la idea del extremo-derecha. Siempre me interesaba, me gustaba jugar al extremo, aunque era muy malo, pero me gustaba, en realidad, para quedarme solo y no ser del equipo, ser extremo-derecha o extremo-izquierda. Por otra parte, lo único que sabía hacer era centrar, porque me entrenaba solo en un patio ya desde niño y no sabía desbordar, pero el extremo era lo que más me atraía para tomar el balón y correr la banda. Ahí jugaba así en el colegio. Garrincha, pero por la leyenda de Garrincha, que es muy interesante y que era mucho más genial posiblemente que Pelé por su juego. Y de tiempos modernos, evidentemente, Johan Cruyff, al que vi jugar en el Camp Nou, el primer partido contra Granada, en una entrada que compramos con amigos, quedaba el gol sur, pero al fondo de todo, donde están los bollos nois ahora, es decir, los que antes veían el partido de pie. Tenía el inconveniente de que ver debutar a Cruyff y tenerlo, si estábamos en el gol sur, en el gol norte, significa que ni lo veíamos prácticamente, no había perspectiva. Pero bueno, recuerdo mucho ese debut de Cruyff y me gustaba muchísimo el periódico francés L'Express, donde vi una foto de Cruyff que había fichado por el Barça, pero con la selección holandesa en aquel momento, y una frase de algún francés que decía «El genio es aquel que hace con facilidad lo que a los demás les cuesta mucho». Y esta frase también me quedó muy grabada, me gustó mucho la reflexión. También Romario, porque era asombroso lo que hacía, jugaba, hacía tres o cuatro jugadas en todo un partido, estaba quieto en el área, y Cruyff lo vio perfectamente, dijo «Hay que defender como Romario». Naturalmente él siempre decía frases a lo contrario, hay que defender como Romario, que no defendía nada, pero requería mucha atención, porque era una pieza casi inmóvil, pero que en un momento determinado, como en un dibujo animado, se ponía en movimiento y hacía aquellos regates famosos y la colocaba de una manera impresionante. Este es otro jugador, y hay muchos más, pero uno que me divertía mucho del Barça era Reixac, que le acusaban de cobarde, porque saltaba para que no le lesionaran y jamás lo lesionaron. Era un catalán de estos que razonaba mucho y no estaba dispuesto a perder tiempo en lesiones. Y él dijo «Es que no corro porque correr es de cobardes», que también es una buena frase, también es una frase buena. Y muchos más, claro. Temperamental, cuando hay un gol importante y tal, yo mismo que esté viendo el partido solo, me pronuncio en la habitación «Gol», pero más bien frío. Temperamental era un tío abuelo que iba con nosotros al fútbol, que cada vez que había una jugada la quería hacer él con la pierna y me golpeaba con sus regates, que me ha quedado siempre en mi memoria. Yo en el colegio veía los partidos desde la tercera planta del Colegio de los Maristas en el paseo de San Juan de Barcelona y aspiraba a ser el organizador de juego. En realidad toda mi mente se proyectaba sobre la idea de repartir juego desde atrás, mucho antes de que se creara la figura del medio centro. Y en los sueños también era jugador, entretenía mucho jugando a fútbol, soñando y de alguna forma era el repartidor de juego. Sin embargo, a la hora de la verdad, jugaba o pedía jugar de extremo, porque no sabía driblar, y tampoco, que es muy malo para un extremo, pero bueno, en definitiva, solo sabía tocarla y centrar. Eso sí, porque lo había entrenado siempre solo. Pero bueno, era pésimo como extremo derecha. Y como último, tengo que decir que en el patio del colegio, después de seis meses de jugar en uno de los dos equipos en el recreo, marqué un gol. Y recuerdo muy bien la frase de Ruiz, que era un compañero de equipo, que dijo, por fin. De modo que eso define un poco. Define un poco todo. Gracias. 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 Gracias.